Muy buenas a todos, soy Goncho, bienvenidos a... Se ha calado este pobre hombre Pobre hombre... Eh, bueno Ha metido el embrague a la segunda, eh, no está mal No está mal Bienvenidos a un nuevo vídeo Hay 141.000 jugadores, por cierto Santo, nos van a dar una pegatina por esto, ¿no? Bueno, es normal porque está el nuevo evento de Libreels Fools El hijos de Arachis O de Arachis, no tengo ni idea Que se supone que es la película de Dune, otra vez Hay gusanos gigantes que te van a comer el objeto Hay una artillería lanzacohetes Hay un cañón Que si lo destruyes Pasa el accidente de Chernobyl otra vez Y hay un... ¿Cómo se llama esto? Un... Esto Una libélula, helicóptero Hornicóptero es lo que es Esto es el... Sí, mira, este es el lanzacohetes El hornicóptero Esto creo que es lo de Chernobyl Está el quad Que es lo ligerito Y está esto Que es lo normal Vamos a jugar con lo normal Para entrar en calor Se supone que según Te vas moviendo O sea, si disparas Y te mueves ¡Uuuh! Hostia, es un cañón Gauss Es el cañón del M60 Ahora que lo pienso Bueno, se supone que viene un gusano Bueno, se supone que viene un gusano Si te mueves mucho y disparas Te mata un gusano gigante No sé cómo será ¡Oh! 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 Creo que lo tengo debajo ¡Ojo! ¡Está temblando todo! Bueno, es normal Estamos saliendo todos del spawn, ¿no? Ah, mira Igual es el círculo rojo Donde está Sí, porque ya no tiembla Estoy lejos del centro, ¿no? Bueno, sea lo que sea Y os juro que esto no es trola El objetivo del juego Es reunir canela No me preguntes por qué Pero hay que encontrar canela Y quedársela O algo así No tengo ni idea De todas formas Ha habido una parte que ¡Oh! ¡Eso mola un huevo! Me ha dado un poco de miedo Porque vi el evento y dije ¡Sí! Pero luego puse ¡Evento de cajas! ¡No! ¡No! No quiero hacer un evento de cajas Y... Y... Te puedo matar Y... ¡Uy! ¿Y esa metralla? ¿Qué mierda de munición es esto? ¡Oh! ¡Me pito! A ver Se supone que va a salir el gusano por ahí Se van a comer al verde ¡Ya está! ¡Eso es todo! ¡Vaya mierda! ¡Vaya puta mierda! ¡No ha pasado nada! Oye Vete Estoy haciendo turismo Déjame en paz Toma Te he dado de lleno Y no te he hecho una mierda Eso... Eso va un poco a Pernambuco ¿No? Y... Y te voy a dar a ti Porque macho Tú estás como muy obsesionado conmigo ¿No? ¡Joder! Vale ¡Oh! Creo que me va a comer el gusanito ¡Porque tiembla todo! ¡Porque tiembla todo! ¡No! ¡Qué buena! Vámonos ¿Tiene térmica? ¿Cuál es el botón de la térmica? ¿Es el botón? ¿Este? Bueno, es Arcade Yo creo que da un poco igual ¿Por aquí había un lanzacohetes? ¡Uy! ¡Hola! Adiós A ver Quiero probar el... El... El Chernobyl este Se supone que son dos cañones Turbo gigantes Vamos a ver qué tal Se supone que tengo dos turbo láseres A ver, ¿qué es esto? ¿Semi AP? Sí, semi AP H incendiaría Ok 1500 milímetros perfora Madre de Dios Y es lento, ¿eh? Y soy rojo Soy comunista Se supone que esto es red contra blue En plan Team Fortress A ver, quiero ver Se supone que te va... Ah, no Tú no eres ¡Oh! ¡Míralo! Vale, menos mal Ojo sus Qué bicho más feo Vale, menos mal Menos mal que hay gosanos Porque vi que popeo Y dije, vaya puta Vale 5 puntos para Gryffindor Se supone que aquí tenemos algo Y ahí... Ahí estaba algo ¡Ja, ja! Tranquilo, está muerto No pasa nada Déjalo, está muerto A ver ¿Quién es... ¿Quién va a salir por aquí? Hay un láser de James Bond Se supone que vas a asomar por ahí ¡Soma, soma! ¡Sin miedo! ¡No! ¿Por qué se laguea tanto? Podría haber hecho una mierda de película ¡Ja, ja! ¡No! El gusano a mí No me muevas Yo no quiero... Yo no quiero morir Quédate quieto Que está el gusano aquí Creo que va por el cochecito verde Creo que voy a ver en primer plano Cómo se lo come el gusano ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué cutre se ve! ¡Qué cutre se ve! Dios mío Ahí está Lo que queda de él ¡Oh! Hola Volvió de la muerte para suicidarse A ver R-Law Te voy a pegar a ti Ahí Dios mío Qué bueno es esto, ¿no? ¡Dios mío! ¿Por qué va tan lagueado esto? ¿Dónde está lo que quieres matar? Ahí Te voy Adiós ¡Ja, ja! Esto es fe... Esto es fitus delitus ¿Otra? No, no, no A mí no el gusano, no Sí, 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 sí Yo no me quiero mover Yo no me quiero mover A por el quad, eso es ¿Va por mí? No jodas Eso es A por el quad Y se comió la artillería No te lo pierdas, tú Puedo matarte ¿Se podrá matar el gusano? No creo A ver ¿Dónde está esa basurita? Ahí ¡Dios mío! Esto va Esto va Muy lag ¡Dios mío! ¡Ah! Sí, mira Ahora lo están neutralizando Y no se está capturando Y ahora lo estamos capturando Y se vuelve azul ¡Oh, eso mola! Igual que los FFs ¡Es de mierda! ¡No! ¿Por qué va tan mal? A ver este señor de aquí ¡Dios mío! Puedo contar Eh, tú Tú Fija Estoy arreglando No estoy seguro ¿Dónde está el gusanito? ¿He roto la arándela? ¡Dios mío! ¡Los fotograma! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh, joder! ¡Hola! Para usted ¡Qué buena! No le echo una mierda Ahí vas ¡Suena peluche! ¡Suena peluchini! Me va a matar Dios mío, este vehículo es una mierda, ¿no? Vámonos Peluche ¿Puedo guiarlo manualmente? No No se puede guiar a... Dios mío, los peluchitos No me voy a cansar de decirlo Dios, los fotogramas ¡Esto es una mierda! ¡No le paro nada! ¿Dónde está el...? No puedo matarlo Voy a tirar un láser a este de aquí ¿Cómo tiene dispersión un láser? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tiene dispersión un láser? Ah, fuck Hola Enséñame tu booty Tu booty ¡No! Este tanque es una mierda No es ni un tanque, es un coche A ver, quiero jugar con el fitus del litus otra vez Es que esto me ha gustado demasiado Luego jugamos... En la siguiente jugamos con esto Pero quiero volver a jugar con el fitus del litus Espérate Esto... Es... Dios la... Buena Esto es MP Por algún casual MP Puedo derribar helicópteros con esto Vale Vamos a probar Suerte ¿Qué está haciendo esa mierda? ¿Qué está haciendo eso? ¿Qué es esa mierda que he oído? Ah, eso es mi motor Eso es mi motor ¡Jo, jo! ¿Qué tengo? ¿Un reactor nuclear? ¿Mira cómo suena? Dios mío Están pasadísimos de rosca Es lo que hace mi PC al intentar cargar lo que hay en pantalla Ahí vas Dime que te mato Fitus del litus Oh, Dios mío Espérate Uff Uff 2000 Vamos a probar A ver cuánto tarda en llegar ¡Ah, tú! Me han roto algo ¡Ah, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Lo maté! Me acabo Me acabo de dar cuenta de una cosa Los nombres son coñas Tienes Sonic CTT QAD Y Arlo Y es nuestra ley Por cierto Le he bajado los gráficos un poco Porque Porque es que no se puede jugar Si no Se ve muy mal Pero bueno Se puede jugar Que es lo que importa No sé si esto es una especie de prueba Para poner artillería De cohetes bien En el War Pero para hacer eso Voy a necesitar un nivel Porque la brújula ya la tengo El único problema Es que no sé dónde está el horizonte Las dos líneas estas que hay aquí a la izquierda Se supone Izquierda y derecha Se supone que son el horizonte Pero Como es War Thunder Es cosmético Y se murió ¡Ey! ¡Eso era mío! ¡Qué hijo de eso! A ver Arlo ¿Dónde estás? Ahí Dos Te vales basura Eso debería ser baja Ahí está Muy buena Ah ¿Por qué no ponen el objetivo El horizonte artificial En esto? Oh Qué bueno Sería más bueno Igual si llevo esto a melee Como un retrasado mental Me hago más bajas Espérate Eh ¿A cuánto estamos? Eso está a A 1.2 Seguro Seguro Eso está a 5 Quédate ahí Buena Y tú Y creo que le he liado Creo que el gusanito viene hacia aquí No quiero que me coma el cheto No quiero que me coma el cheto Ahí está Eh 500 ¿Cuánto es? No No puedo Oh Hola Hola Buenas tardes Hora de pirarse No lo he matado Bueno Ahora sí Vámonos A ver Se supone que yo Ya estoy limpio Me he bañado Me he quitado el otaku Así que Así que Me las voy a Es que el fitu sigue ahí ¿No? Sí Hola No me mates ¿A dónde apuntas animal? ¿Lo ves? Lo que yo te digo El horizonte Tú La megabomba nuclear A ver Corre, corre Que hay otro ¿Cuánto estaba? A 1.6 No sé qué Ahí está No Esto se sortea Empieza el sorteo De una hostia Buena pinta Buena Y tú Te voy a dar También un poco por ahí No Eso es un cadáver Te he destruido La munición Con mis cohetes Soy ingenio Sí Le destruyo La munición Con los cohetes Qué bueno Tú ¿Tú cómo funcionas? Basura ¿Dónde está el botón? Aquí ¿Cómo matas tú? Sonic Wave Distancia De efecto Mil metros Velocidad Sí 300 Ángulo de ataque horizontal Dos grados Positivo Negativo Y O sea Afecta un área Un radio De Un grado No Mentira De dos Dos para cada lado Y dos para arriba Y para abajo Se supone Que esto mata Con el sonido Así que no Debería ignorar Prácticamente Blindaje ¿No? Es más El blindaje Transmite el sonido Mejor que el aire Así que Igual puedo matar A través de objetos Sólidos No tiene mucho sentido Pero esto es War Thunder A ver si puedo Matarte Sí Esto es muy bueno Esto es muy bueno Esto es muy bueno A ver tú Sí Sí se puede Si puedo matar A través de objetos Sólidos No jodas No Esto es como una película De Games Bomb Me van a matar Corre Vámonos No, no Aquí me ataca Muere Muere Basura No sabía que había alguien ahí Está pendiente de este Aguanta, aguanta, aguanta Ahí te va un no-scope Esto no me mates Esto está muy bien Porque hay tantos enemigos De repente No me gusta No Ya mete No Esto está muy bien Esto está muy bien Esto está muy bien Creo que tengo vehículo favorito Después del Arlo Dios mío Dios mío, qué malo que es el Arlo Igual se lo llevo a Melee Puedo matar con él Pero, madre de Dios Qué cáncer da Tú Tú estás en rango Adiós Dios mío Esto está muy Esto es un abuso No Soy una buena persona Lo juro No No Estoy bien ¿Quién me da? Hay alguien que me da El fitus delitus ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, está Por ahí Eh, ¿dónde? No ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pito! ¡Mi pito! Me están matando Como a Jameson Yo también tengo el láser Ahora que lo pienso ¡No! ¡Está volviendo! ¿Dónde está mi artillero? ¡Ah! Voy a morir ¿Puedo moverme? Sí, vámonos Ahí está ¡Jo, jo! ¡Qué buena! Aquí hay alguien Hola, quad Muerto Jamás pensé Que tendría que calcular La caída de bala Del sonido Pero aquí estamos Ah No debería matarte Pero Ahí a qué va sonido ¿Te imaginas que lo mate? Hostia, pues le he dado No está nada mal, eh No está nada mal Este trasto Está muy bien Quiero derribar eso Quiero derribar esto con sonido A ver Es Trescientos Un segundo Cero Uno Ahí va ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Jo, jo! Los he liquidado Literalmente Los he Liquificado O como coño Quieres decir No, no le hice nada Se detuvo Ah, pues sí Sí que le dio Carga eso Ahí ¡Pum! ¡Buena! Lo malo es que ¡Uy! ¿Dónde está el mega El mega Megatron ese? ¿Dónde está el megatron? Ahí Bien No puedo salvar la partida No voy a poder Maldita sea ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? ¡No! Quiero jugar con este vehículo Cuesta mucho sacarlo Bueno, no cuesta mucho Pero tardas Ahí vas ¡Pum! ¡Qué bueno es! Maldita sea Quiero jugar más con él Y no me dejan No, guancho Hay algo llamado Inercia Eso está mejor Es por si se te había olvidado Que existe esa cosa ¡Joder! El tembleque ¡Vámonos! Se me ha olvidado Ese pequeño detalle En el universo ¡Uy! ¿Quién tuviese el sónico ahí? Por favor A mí no, ¿eh? Yo soy Ya estoy bien Yo ya no ataco más Me quedo aquí ¡Fuck! Me tengo que mover ¡No! Yo no quiero morir Eso es Comete al pequeñito Y joder Me lo está trayendo Ahí está Se murió Yo no soy ¡No! Yo no Señor Bond Aguante Vamos Los láseres Y los Los láseres Ahí está mi topter Mi topter Voy a disparar a esto A uno, dos ¿Qué pasa? Ahora mato al helicóptero Porque es accidente ¡Jojo! ¡Lo dije! ¡Lo dije! Soy un crack Todo, todo, todo Todo planeado Todo planeado Todo planeado Todo planeado Y ahora te mataré Con mi boom sónico Sonic boom Sonic boom Muere Basura Vaya basura de basura Más basura Basuroide Ahí va un petardo Ahí va otro Esto está muy bien, ¿eh? I like it Vamos Vamos a capturarse Por favor Quiero ganar una partida Es mi objetivo En esta vida Quiero ganar una Te voy a tirar Un láser a ti Ahí Vale Ahí estás Esto es una buena forma De saber dónde está el enemigo Voy a disparar Ahí Bien Buena No Vamos a perder otra vez Yo quiero usar Mi vehículo sónico Quiero usar mi sónico ¿Sí? Sí, yo creo que sí ¿Cómo que impacto? ¿Cómo que impacto sónico? Eh Cero Uno Dos Ahí va Uf, igual es tres Buena Está bien Y vamos a perder No Voy a usar el helicóptero Porque creo que no voy a usarlo nunca Si sigo este plan Oh, estamos tomando B Sí, 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 sí Toma B Por Dios Por la virgencita de Guadalupe Toma B Y no lo sueltes Agárralo por el pelo Por las greñas Y sodomízalo Ahí vas Qué bonito es el efecto La verdad Se supone que aquí hay alguien más No me estará disparando El helicóptero Sí, sí que me está disparando El... Tú no me atacas, ¿no? No Su padre que no me ataca Ah Eh, no tengo No, humo Adiós Un placer Señores No sé dónde estás Voy a decir Voy a decir Por ahí Bien, buena Eh, ¿dónde? Rápido Maniobra Maniobra sexy Vamos a morir por el mega este, ¿no? Jeje Te mate Y ahora me va a comer a mí Qué tal si te doy un misil en alguna de estas Como hay, por cuenta Vamos Otra O no Igual no falta Uy, eso tiene buena pinta Si no, te hago un trickshot, eh Sí, te voy a hacer un trickshot ¡Eres un furry! Te tengo que hacer un trickshot Epa Toma trickshot Hola Vamos Marca Bueno, pues Voy a morir Hola ¿Qué tal si marcas misil? ¿Eso está mejor? Y ahí te va otro Yo me las piro Te voy a tirar un láser Y voy a hacer déjà vu No, me van a disparar con Lanzapitos Aunque, aunque Si tengo mucha suerte Que no creo Pero si tengo mucha suerte Sí, sí, sí No, sí, no, sí, no Sí, no, sí, no Sí, no, sí La mierda Te estoy dando en toda la municina No explotas Naranjito te he dejado Como el de la selección Mete primero y vámonos de aquí Pero vamos Pero ya Igual puedo recargarlos Ah, se recargan solos No quiero acercarme a los láseres Esos son láseres Y voy a hacerte un trickshot ahí también Si no viene nadie más Eh, hola Pero mata Tú, 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 tú Fija Fija, fija, fija Ahí ¿Alguien más? Está de espaldas Ah, lo mato, ¿verdad? ¿No? Nah, qué mala suerte A ver, ahora sí que sí Creo que voy de helicóptero Uh, cómo mola ¿Qué pasa si apago el motor? ¿Tiene ahí ruedas? Uh, sí que tiene Es como la peli Vale Eh, eso tiene muy mala pinta Tiene pinta de que me han fijado el misil Oh, fuck Tengo IRC No Pues creo que voy a morir No sé cómo se fija Ah, ¿sí? Sí, vale Vale Y ya está, ¿no? Vale ¿Cuántos tengo? Doce A ver qué tal ¿Puedo fijar a otro helicóptero? Así de tontería ¿Sí? Oh Vale Me lo quedo Envuélvemelo para regalo, por favor Vale Pues, vale Fantástico Eh, me gustaría Es que me está disparando este Y no es plan No S Ahí Ahí te vas Marca S Ahí te vas Marca S Eh 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 Para hoy Ahí va Y ya está Vaya puta mierda Tú puedes Tú puedes Ahí está Buena Dime que lo mato No, no, no Tú no has visto nada Tú no has visto nada Ahí está No, la pared La pared Dios mío Te están lasereando A base de bien Ah, qué listo soy Ahora me voy a dar lag a mí mismo No me choques, animal 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 Lag Dios mío No puedo matarlo No puedo No puedo Fija Ahí está ¿Dónde está ¿Dónde está el otro? Pues te tiro otro a ti ¿Dónde está el de allí? Vale No Morí Holy shit Estoy en el aire No en tierra Gracias Vale Voy a matarte a ti Te voy a tirar todo A la mierda No me fío una mierda Te voy a tirar Cuatro, cinco, seis Siete Ahí te va todo Deberías morir Se supone Vale Lo normal Uf, estoy muy cerca Del objetivo Ahí Toma misiles Lo que sea Tira ese por ahí Tira ese por ahí He dicho Tira ese por ahí Malita sea No lo puedo lanzar Si no fijo Pues Fija ese Antiaéreo No vas a fijar Porque los controles De esto son letales Fija a eso Fija a eso Fija A eso No Malita sea Bien Lo maté Vámonos Vámonos Esto Esto es un avión Que no te engañen Esto no es un helicóptero Esto se vuela como un avión Hay un Sonic Hay otro ahí Que está muy vulnerable Adiós cámara Fue un placer conocerla Joder ¿Dónde está mi mierda? Es un furro Hay que matarlo ¿Dónde? Ahí va Fija Y ahora voy a hacer Maniobras sensuales Vamos a intentar Hacer una cosa muy bonita Ahí estás muerto Y ahí viene el misil Está viniendo Vale Creo que lo sobrevivo Ojo el suelo Así me lo como Vale Bien Lo sobreviví No está mal Volvamos Eso de que Rango de ataque Dos kilómetros Es mierda Es una mentira Más grande Ahí te van todos Y yo Me doy el piro ¿Puedo ver Por donde van Mis misiles? Sí Bueno Mientras no se distraigan Quiero atacar a tierra Pero Qué buena Uy Qué bueno Eh ¿Puedo? 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 Ahí te va Dime que lo mato Por favor Así maniobra Hiper Súper Épica ¡Oh! Qué buena Vaya Vaya Me ha gastado La munición Venga Venga Explota Bien Buena ¿Dónde está El multi-multi? Otro que explota Venga Vale Vale Creo que el truquito Está disparar abajo Porque por huevos Sí o sí Va a tener un cohete Ahí Y se va a tanquear El daño Durante más tiempo Crítico Vale No Eso es pared Buena Murió Venga Me ha disparado Creo Sí, sí, sí De lado Perfecto Muere basura No estoy haciendo nada Vámonos No ¿Por qué? No me tiene a tiro de repelús Será posible No es nada de motor No es nada de motor Se ha muerto el conductor Por alguna puta razón ¿Puedo empujarme? No voy a poder girar la torreta No No voy a poder girar la torreta Porque todo me sale mal Vale Pues así mismo Ahora me va a dar en la punta del cañón No hagas Por favor Compórtate Por favor Compórtate 1 1 2 3 4 5 6 Y ahora tú Ahí va 1 2 3 4 5 6 Y ahí se me va el ala No pasa nada Me quedan 3 No pasa nada Me quedan 2 Todo bien ¿Quién necesita simetría? No pasa nada Me queda todavía el arma Creo que no Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Ok Todo bien No quiero que vuelva a pasar eso Nunca más Lo que sea Pero que no pase Ahí te va Te va a tirar todo Porque es que Además con ángulo Para que caiga desde diferentes lugares Además Tengo que matar Bien Toma termobomba nuclear Y no ha matado al lado Que estaba al lado Qué desgracia Eso podría Se supone Que según la página Mata lo que está alrededor Pero yo veo que no Y creo que me está disparando eso Buena suerte Eh Buena suerte Fin del comunicado A ver Uno Dos Y ahí te vas Yo me la aspiro Pero marca Pero marca Mierda Marca Bueno pues así No tengo que desactivar La torreta No la tenía desactivada Ahí está Bien Tú puedes Bien Muere basura Vámonos Esto de tener Los botones Para lo mismo Es un poco Mala idea Pero yo como soy Como soy vasco Pues lo hago ¿Quieres bajar el morrón alfabeto? Ahí Fija Fitus delitus Ahí va Tú puedes Todo Con todo Con todo ¿Cómo que fuego aliado? ¿Cómo que fuego aliado? ¿Cómo es esa mierda? Si lo estoy ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda?